Esta semana el equipo generalenio arrancó sus trabajos de pretemporada de cara a la temporada 2016-2017. Los trabajos se enfocarán mucho en la parte física, pues el equipo deberá encarar el torneo de verano, ya sabiendo desde que en diciembre es muy poco lo que se puede hacer previo al inicio del invierno de 2017. Para el estratega Mauricio Wright este año será clave luchar por el liderato del torneo, pues el nuevo formato incluye que quien gane la general automáticamente estará plantado en la final nacional en caso de no ganar la cuadrangular final. Estamos con seis semanas de preparación que vamos a tener, vamos a tener trabajos muy intensos, muchas dobles sesiones, vamos a tratar de preparar bien el equipo para este torneo de invierno y que quede preparado una vez para el verano, haber sabido que en diciembre el tiempo para preparar es muy corto, entonces tratar de hacer una pretemporada para un año y tratar de hacerlo de la mejor manera. Pensando ahora en el nuevo formato que ya se aprobó, imagino que también meterle mucho al estado físico también, si se clasifica estamos dando seis partidos más todavía. Sí, 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 y ahora sí pelear por ese liderato sí va a ser bueno, porque ya automáticamente te hace subcampeón, ya te siembra en la final, entonces ahora sí vale la pena ser líder, así que vamos a tratar de preparar bien este equipo y ir poco a poco trabajando lo que queremos. Como parte de los trabajos en el equipo realizaron visorías para incorporar jóvenes a su planilla de primera división o bien al alto rendimiento. Talento es lo que estamos buscando, esto no es un tema de altura, de ser muy grande, de ser muy pequeño, lo que estamos buscando son jugadores que tengan calidad para poder estar en un alto rendimiento, en la primera división, por eso decidimos tratar de hacer estas visorías con jugadores en una edad importante donde se les pueda integrar a la institución. A veces es muy difícil accesar la primera división de una vez, pero sí se les puede abrir el espacio para un alto rendimiento y que posteriormente estén entrenando con la primera y sería más fácil. El estratega es consciente que en un día es imposible ver las cualidades de un futbolista, pero argumenta que es parte del fútbol tener que dar todo en pocos minutos y que eso aplica también para quienes llegan a primera división. Un poco injusto el fútbol, por esas mismas situaciones, los muchachos que tal vez de repente vienen desde muy largo, llegaron hoy, llegaron estos momentos, están jugando y por ahí no se van a sentir de la mejor manera, tener que jugar con muchachos que nunca han visto en su vida, entonces es un momento complicado, difícil, pero que bueno, ellos tienen que demostrar todo lo que tengan para que uno tratar de tomar una decisión y bueno, tratar de que alguien se pueda quedar de todos los que vienen. Los generaleños aún mantienen opciones para fichar más jugadores e incorporarlos al plantel.